Baby tú me sale como quiero, me la hago Yo soy bueno como te hago con el 6 Así que dale, vamos al grano Estoy con el jasé en la mano Soltándose a mi hermano y ni lo veis No, no, venimos de abajo Mucho forzita abajo Ya no me importa un carajo, soy el rey Ella es la madre que nos trajo Le voy a regalar unos fajos Y mientras me relajo con la play Dice, hey yo Mike no te pase Ese cabrón no cantará Hay que hacerlo con clase Modo Tiago Alcantara Si no metes un buen pase Cabrón ya no avanzarás Yo partí de una base A mí ya no me alcanzarás Niña soy tu defensor Rechazo como Tiago Silva Toma money mi amor Espero que de algo sirva Honey sin rencor Nosotros siempre pa' arriba Esta peli de terror Se vuelve tan adictiva Que me quedo pensando En todas las veces que hicimos Una promesa junto Y al final los dos fallamos Me la quedo mirando Mientras pienso lo que fuimos Todo lo que nos quisimos Y los locos que nos quedamos Entonces going up Ya juntos no nos veía Olay son mi pack No vas a poder quedarte Volvamos atrás Donde yo no te escribía No he dejado de amar el rap Pero escribirlo me parte Baby tú me sale como quiero Me la hago Y yo soy bueno como te hago Con el seis Así que dale Vamos al grano Te condejas en la mano Sueltándose la mi hermano Y ni lo ve Venimos de abajo Mucho forza y trabajo Ya no me importa un carajo Soy el rey Yo la madre que nos trajo Le voy regalado No fajo Y mientras me relajo Con la play Tengo minuto y medio Para subir al promedio El remedio No pongáis en medio Que perdéis No discuto con necios Que a su culo ponen precios Lo siento Eso no veréis Callado como un serbio Con la cara de serif Con un misterio Que no entenderéis O falta criterio Analizar el ingenio Que hay detrás de las barras Que hoy escucharéis Quiero a la D'Amelion Una de Barion Que también Te camelo, caramelo Si me pides un papel El mismo que te envuelve El vestido encima de tu piel Si sucede y me seduces Ay que dulce estás sin él Soy Schumacher Por la carretera Animal Lays A los Leo y con dolor Así pinta este pintel La cima pa' los tontos La vida es un ICB La controlo desde abajo Como Leo con el 10 Y baby Tú me sales como quiero Me la hago Y así bueno Como te hago con el 6 Así que dale Vamos al grano Te condejas en la mano Soltándosela a mi hermana Ni lo veis De ellos la madre Que no trajo Le voy a regalar unos fajos Yo mientras me relajo Con la play Con el 6 Yo mientras me relajo Le voy a regalar unos fajos Y ya Lo sentyeah Pero he Le voy a regalar unos tantos задores Lo sentía